Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal MarioBastilla94 Continuamos con la colección de Fallout Boy en esta segunda parte Bueno, nos vamos a ir al año 2009, año en el cual sacan su primer álbum de recopilaciones O sea, de sus grandes éxitos, Gratis Hits, Believers Never Die Este disco incluyó 18 canciones, en las cuales venían algunas nuevas canciones como Alpha Dog, From Now On We Are Enemies y You'll Shut Your Eye Out Incluye un DVD con todos sus videos que habían hecho desde el 2003 hasta el 2009 Aquí les enseño un poquito Este es el CD Y este de acá es el DVD Una foto de la banda Emulando la portada de lo que fue el álbum Take This To You Great, que fue su álbum debut Y bueno, acá continuamos hasta el año 2012 En el año 2012 en Estados Unidos solamente salió este disco Y yo lo conseguí gracias a producto de importación Este que se llama Icon De Fallout Boy Y salió de hecho de varias bandas de esta serie Icon Y Fallout Boy fue una de esas bandas Este disco solamente trae 11 canciones Entre las que destacan los sencillos de, bueno, Dance Dance, St. Kavler, St. For The Memories Aquí ven la canción Carpaltone The Love, que en el anterior recopilatorio no salió También la canción Heifer's Life, perteneciente a Fallen Dukes, que tampoco salió Y aquí tenemos una foto de la banda Y bueno, sí, fue hecho en Estados Unidos, pero llegó a México a las tiendas por importación Llegamos al año 2013, en el año en el cual Fallout Boy regresó Y lanzó un álbum que se llamó Save Rock'n'Roll Que aquí lo tenemos Pero esta es la versión limitada Que trae un EP aparte O sea, aparte trae el disco Que es sonido pop-pong Que es Save Rock'n'Roll Y trae un EP que se llama Pax and Days Que es sonido punk rock Y bueno, aquí lo tenemos Esta es la portada del Pax and Days Que son 8 cancillas cortitas Duración 15 minutos este EP Y este es el disco Save Rock'n'Roll O sea, viven 2 discos Este es el Save Rock'n'Roll Con 11 canciones Que son sonido pop-pong Lo de bien es el sencillo de The Finish que estamos escuchando de fondo Y acá, no quiere salir Está el EP Pax and Days con 8 canciones Que dura solamente 15 segundos Solamente 15 segundos, muy cortito Bueno, acá tenemos el booklet Lo mostramos así rapidito Pete Patrick La letra de las canciones Joe Y Andy Este disco marcaba el regreso de Fall Out Boy Y este disco pues fue hecho de Estados Unidos En una versión limitada O sea, es un disco doble, básicamente En el año 2015 sacan otro álbum Con el mismo estilo que el anterior Que se llama American Beauty, American Psycho Donde vienen los sencillos de Resistivo El mismo título del álbum Centuries Uma Thurman Y bueno, 11 canciones en total Lo tenemos Voy a mostrar el disco Igual empaque de cartón El logotipo de la banda Y bueno El booklet Es este niño Solamente trae la letra de las canciones Y en el año 2018 regresan con Mania Este disco Donde experimentaban con sonidos electrónicos Un poco de trap En algunas tracks Aquí ya tenemos Mania Que trae los sencillos de Champion Last of the Real Ones Hold Me Tired Dawn Joan and Menace Entre otras canciones Y bueno Esa ha sido toda la colección Está pequeñita Pero bueno Esto es todo lo que tengo de Fall Out Boy Espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó ya saben que le pueden dar un like Activar la campanita Cada vez que subo un nuevo video Les va a avisar Y ya Nos vemos en el próximo video Mi nombre es Mario Y que la buena música Siempre Los acompañe Chau 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 Chau